No es momento de jugar, pequeñines. Recuerden que hoy tenemos una visita importante. ¡Es el Dr. Groovy! ¡Groovy, Groovy! Vamos a hacerles una revisión ocular. Quizás alguno de ustedes esté necesitando lentes para ver mejor. ¡Oh, ya voy! ¡Ya la llamo! Bien, díganme, ¿qué ven? Deberado. ¿Y en este? ¡Muy bien, flujo! ¡Muy bien, veamos esos ojos! A ver... ¡Wow! ¡Oh, Carlos! A ver, mío, es tu turno. ¡Muy bien! Pequeños Groobies, una de ustedes está necesitando unos lentes. ¡No, Carlos! No, son para ti. Son para nuestro querido Baby Rockabilly. Tenemos que cambiar esos lentes por unos correctivos. ¡Eso es a lo que yo llamo estilo! ¡No, hijito! Lo siento. Tú no necesitas unos lentes. Ya tienes tu propio Groove. ¡Groovy, Groovy! ¡Vamos, managed to preachy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!